En Cadena Dial, atrévete, con Javier Cárdenas. ¿Pero, Penedela? Hola, muy buenos días. Hola. Vamos a ver, me ha dicho mi señora que la llame, referente a que vende usted una esta de rayos uva, ¿verdad? Sí. Una cosa que le quiero comentar, ¿verdad que ya usted ya con las bombillas o no? ¿Eh? Que se ve aquí ya con las bombillas que lleva la máquina. Perdona, que no te he oído. Sí, me refiero, ¿qué tipo de modelo es? Pfff, modelo no me lo sé de memoria. No, no se preocupe porque... Son 28 bombillas y dos faciales. Ya, ah, que lleva dos faciales, ¿no? Sí. Pero hay equipo expuesto con las faciales usted, ¿no? ¿Cómo? Que digo que se ve aquí ya con las faciales. Ay, hijo mío, que no te entiendo. No, me refiero, digo que en la máquina esta... Sí. Es que nosotros hemos tenido una de estas de cara solamente, de... Pero vamos, por eso le estaba preguntando yo que se ve aquí ya usted con la máquina del sol. Es que lo voy a quitar porque esta es, o sea... Venga, si no te ha preguntado eso. Es que no te entiendo. Ya, es que le digo, por eso le digo que se ve aquí ya usted cuando la vende. De verdad, que no te entiendo lo que me estás preguntando. Me refiero, ¿la máquina esta que vende usted ha tenido uso o no ha tenido uso? Sí, 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 sí. Por eso le estaba preguntando que se ve aquí ya cuando usted la vende. Es que no te... De verdad es que no te entendía nada. No, no se preocupe, no se preocupe. Sí, 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 ha estado... ¡Hala, si no te has enterado! ¿Eh? No, digo que sí. Oiga. Sí, 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 sí. Ahora la oigo mejor. Es que había ahí que no le oía. Ahora... Ha estado en uso. Ha estado en uso. Y qué tal, bien, ¿no? Ha ido bien. Sí, sí, funciona al 100%. Lo que pasa es que ya no me merece la pena el tenerla funcionando porque me está ocupando un sitio y no la utiliza ya. O sea, no entra ya mucha gente. Y una cosa que le quiero comentar, porque esta máquina es la primera vez que vamos a comprar una máquina de estas. ¿Tú crees que ya cuando usted ya la tenía o normalmente usted nota que el uso está en derivación? La... Si no sabe lo que te he dicho ahora mismo. No. Por eso digo que... A ver si me entiende usted. Que tenemos que tener una conversación más... Me refiero. Es que yo pregunto muchas cosas. Pero bueno, también quiero que usted me las explique porque la tiene. Sí, sí, sí. Por eso decía... Es verdad que ya usted con la máquina, cuando usted la compró, de la garantía... Pero la garantía ya se terminó. Yo la he comprado nueva. Por eso le digo que se terminó, ¿no? Sí, sí, sí. Y ningún problema ni nada, ¿no? No he tenido nunca ningún problema. Yo lo único que le he cambiado han sido las lámparas. ¡Ah! Cosa... Cosa que habría que cambiárselas también para... Ya, 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 ya. Yo lo único que le he cambiado han sido lámparas. Y el metracrilato que... Bueno, pues que... Se tomó una señora que estaba pasada un poco de peso y se rajó. Y se rajó. Ah, pero eso no pasa nada. No, no, pero está cambiado, ¿eh? Ya, por eso le digo. Pero una cosa que le voy a comentar de esta máquina que me llama la curiosidad. ¿Es que ya cuando usted ya, digamos, la enchufa, o normalmente usted ya ve que se torra la gente? Ay, hijo mío, que no sé lo que me preguntan. No, 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 me refiero... Que se ve aquí ya cuando usted la tenía. Yo la he comprado. Venga, sí. Yo le he comprado nueva a estrenar. ¿Qué le ha dicho su marido? No, no, es que estás hablando de una peluquería. Has llamado a una peluquería y estoy trabajando. Entonces aquí... ¿Qué le ha dicho el cliente que tiene usted ahí en la peluquería? Que si eres Isidro Montalvo. Dígale que sí, que le estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial. De acuerdo. Páseme, por favor, con el cliente. Dice que te pongas. ¿Sí? Hola, Key, buenos días. Buenos días. Que usted, ¿me reconoce usted a mí? La forma de que estaba contestando ella, como yo oigo las bromas de la mañana, todas las mañanas, pues más o menos me sonaba. Pues nada, pues que sepa usted que la estábamos gastando una broma con todo el cariño del mundo a esta mujer. Vale, vale. Un abrazo grande. ¿Dónde estoy llamando? Hortuella, Vizcaya. ¡Hombre, a Vizcaya! Sí. Un abrazo muy grande a Vizcaya. Vale. Páseme con ella. Vale. ¿Cómo se llama usted? Adela. Adela, un besote muy grande. ¿Cómo se llama su peluquería? Peluquería Adela. Adela, en Vizcaya. De Hortuella. Hortuella, en Vizcaya. Pues nada, que la estamos gastando una broma que no sabía ni que estaba usted allí. Un abrazo muy grande. No se preocupe, le hemos metido ahí un par de daquitús fresquitos. Un abrazo. Un abrazo. Venga, hasta luego. Adiós, a Vizcaya. Chao, 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 chao. Chao. Con Javier Cárdenas.